Galilea Montijo reacciona a acusaciones de Mariana Echeverría contra Hoy. No me voy a volver parte de ese circo. Galilea Montijo, conductora estrella de Televisa, reaccionó a las contundentes acusaciones que Mariana Echeverría lanzó en contra del programa Hoy por la polémica entrevista que las conductoras le hicieron sobre su paso por La Casa de los Famosos México 2024 y la supuesta acusación verbal que habría sufrido por parte de la productora Andrea Rodríguez. Como era de esperarse, la presentadora procuró no entrar en polémica debido a que actualmente forma parte de ambos proyectos. Sin embargo, dejó entrever su postura en un encuentro con medios. Yo como conductora de un programa y del otro no voy a decir lo que realmente pienso porque eso yo me lo guardo y nada, no me voy a volver parte de ese circo. ¿Quién quiera decir que editamos los videos o que editan los videos? Pues no haces caricaturas, lo que dijiste o lo que hiciste ahí está grabado, aunque haya edición por cuestiones de producción, pues no les vas a pasar los 24-7 de las 10 semanas. Mariana, quien realizó una transmisión en vivo para enfrentar de una vez por todas los ataques que ha recibido tanto en redes sociales como en programas de televisión. Dije un comentario. Arad ex cosa en el programa. Hoy no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie del programa y cuando llegué me pusieron como santa inquisición a juzgarme, explicó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.